Un saludo a todos, a todas las fanaticadas, a todas las fanaticadas de la UFRON, estamos disfrutando Como para el 2024, eso es así, gracias a mi gente por estar ahí, saludos a todo el mundo, we love El cuchillito, mira Yo me voy a vacilar, a compartir aquí, en la cojinita Gracias a la gente de Flowchain por siempre decir presente en estos eventos y ayudarnos a atraer al público para que venga